Se queda sin energía, quieren dormir Otra vez, a ver De nuevo, así papi la aprende ¿Cómo es? Dale De nuevo, dale, cantale, así papi la aprende De nuevo, dale, cantale, así papi la aprende De la aprende Muy bien, ¿quién te lo enseñó eso? La Nona Camelola y el Lono Sino ¿Quién? La Nona Camelola y el Lono Sino Ah, te enseñaron eso, la Nona Camelola y el Lono Sino, que grande